Yo respeto que quieran usar arcos, flechas y cosas de cavernícola, pero de noche no es que resulte muy... Aquí hay unos matones, violentos Cuando tú digas, joven Oh, acabaré con ellos Un gamberro menos No se ve, hijo Tanto luchar de disparar ya no está agotando feo ¡Gracias! 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 ¡Es suerte de que siga a mi vivaz! ¡Los liquido en un instante! ¡Ay, no! Tengo una herida abierta, pero... ¡Yo, yo, yo! ¡Ahí, yo, yo! ¡Eh, stop! ¡No quiere ver si no es lo que se puede ser! ¡Eh, me wakes up! ¡No se me wakes up! ¡Ahí! ¿Qué ha sido esto? ¿Estaremos jodidos? ¡Para la multa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te diré ayuda! ¡Te diré refuerzos! Vale, voy para allá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Claro! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!